Deme el lugar a Elena Ven Elena Cuidado porque Vaya pues, cantémosle a la cumpleañera pues Se la sabe usted mi amigo Venga senilla Vaya por el invitado pues Le vamos a cantar estas son las mañanitas Va pues usted sígame ahí Vaya pues A la cuenta de tres usted también canta doña Vilma Si, vamos pues Uno, dos, tres Estas son Las mañanitas Que cantaba El rey David A las muchachas Bonitas las cantamos Así Despierta Mi gente despierta Mira que ya amaneció Los pajaritos Cantan La luna ya se metió Ya queremos Pastel Ya queremos Pastel Aunque sea un pedacito Pero queremos Pastel Y refresco También A los jóvenes Fresco Y a los viejitos Café Ahí está pues Bueno, hoy dale un abrazo a su mamá por la felicidad Feliz cumpleaños mamita Te quiero mucho Vaya, oye la esposa dale un abrazo Agárrala Agárrala Hombre, pero bien No 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 Amigo agárrala Que repita Que repita Que repita Repita el abrazo Repítalo Vamos, vamos Dale Repita el abrazo Abrazo a usted Abrazo Eso Ahí está papá Aplausos Ahí está Bueno, entonces Ahora es la cumpleañera que parte el pastel Vaya Pártalo Mi amiga Elena, quítese No, no, no Está estornudando para el pastel No, no, no Vaya, hoy que lo parta Vaya mi amiga Pártalo 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 ahí Vaya Uno, dos, tres Ya No, más abajo No, aquí mire Que es de ella que lo parte Como ella quiere Así lo parte usted Sí No, así mire Agarre Agarre, así mire Así Así Ahí está Ahí Voy así ¡Aplausos! ¡Eso, doña Vilma! ¡Felicidades, doña Vilma! Se duerme Bueno, ahí está Entonces, ahora Daisy Mire, este Lo vamos a hacer así Para dar los pedazos Aquí Ajá Sí, mire Tenga, doña Vil Tenga, doña Vil Voy acá el primerito Acá Ah, vamos a juntar Ah Sí Unte la cumpleañera ahí Sí, no, pero la voy a juntar ahí Unte Aquí anda ¡Feliz cumpleaños, mamita! ¡Ja, ja! Ah, pues yo te voy para cenarte Sí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que viva la alegría! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Bueno, ahí sí Pues sí Repartamos En la nariz Pues sí vamos a repartir ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Es que este Quiero... Quiero sacar el primero ¿Para qué? ¡Ay, mami! ¡Ja, ja! Espantemos la boca aquí ¿En la nariz? ¿Cierto? ¡Ja, ja, ja! A doña Vilma Deci A doña Vilma El pedazo más grande esta es la cumpleañera donde estan los tenedores? miren amigos ahi esta un pedazo grande para la cumpleañera de papa Daisy saques el refresco vaya mi amiga felicidades mi amiga para que disfrutes y siéntese por aca en su casa ya le vamos a dar el refresco doña Vilma ya le vamos a dar el refresco doña Vilma se quedo un balance a la silla Vilma sentate venga porque hay moscas ahi si venga disfrute doña Vilma si que esto es por su cumpleaños que esto es por su cumpleaños yo le doy bastantito amiga para que le dea a la niña tambien gracias ahi esta buen pedazo ahi el mia me agarró un nervio esta ay esta es la espuma porque lo levanta mucho el tema este este es alares amigna esta enfocamos a doña Vilma la cumpleañera cumpleañera, que doña Vilma está de cumpleaños y pues vamos a la estandina, tenemos que celebrarles. Vaya la cumpleañera, el refresco para la cumpleañera, para que lo disfrute. Vaya amigo, el tenedor, y yo el vaso fresco una vez, bueno yo creo que ya todos los, hoy no quiero, si quisiera es viñera, ahí ando, Vidal, así va, no caigo, si quiere Vidal coma ya de una vez mejor, coja la cámara por ahí, se va. Hay, hay más, hay más, ah bueno papá, pasenme las otras servilletillas, ahora están, en una bolsa dejas creo que están, ahí creo que están, no en la otra, que le contamos y no en la otra, 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 pues tengamos lo mejor en este bar, o la voy a consentir porque está así. Voy. Voy. Yo lo voy, tío. Puede que lo lavamos. Siempre. Sí. Gracias, parte de aquí, esto. Bueno. Pero la vamos. Ya. Ya, la gente. ¿Verdad. ¿Verdad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ay, estoy agarrada de pastel. Mi mami. ¿Cómo dices? No pude llegar a traer mi española adentro, más bien. Ya estuvo, ma. Así que ya lo dices. Ya se va. Bueno, mis amigos. Voy a ver si entra en el suyo. En estos momentos vamos a disfrutar. Voy a comer también pastel. Doña Vilma, ¿con suficiente o quiere más, doña Vilma? No sé. No, yo le pregunto. Si usted quiere más, le ha hecho más. O cómate ese primero y si quiere más, le volvemos a llenar ahí. ¿De acuerdo? Correcto. Bueno, si me gusta. Bueno amigos, nosotros vamos a disfrutar. Esta copita de Estados Unidos también. ¿Cuál? Esta copita de Estados Unidos. Ah, de allá. De lejos viene. ¿De dónde viene? Esta copita viene de Estados Unidos. ¿Se la mandaron de allá? Sí. Sí. Es verdad. No sé. Ah, no. Yo le pregunto por qué es la esposa. Este amigo anda cortando varas para un tapé. Oye, mamá. Bueno, vamos a disfrutar en estos momentos. ¿Ah? Tengo familia. Tengo familiares allá también en Estados Unidos. Sí. Bueno, mis amigos, vamos a disfrutar ahorita del pastel con los camarógrafos. Regresamos.